Para que las Fuerzas Armadas puedan generar tareas de seguridad, se necesita mucho tiempo de entrenamiento. Mucho tiempo. Porque no nos olvidemos de un concepto claro. Las Fuerzas Armadas fueron entrenadas para el uso letal de las fuerzas. Mientras que las Fuerzas de Seguridad para el uso racional de las fuerzas. Son dos conceptos totalmente distintos. Este es un concepto tan claro como pretender que un maestro suplante a un médico en un hospital porque los dos usan guardapolvo blanco. Ese es el problema del concepto.